Hoy día, pues algunas escuelas tienen más recursos que otras y de eso depende cómo están estructuradas y no sólo en los interiores, sino también en las áreas de entretenimiento y juegos para nuestros niños. Estos parques, estos espacios muchas veces son un oasis de diversión para ellos, pero otras no inspiran ni dejan volar la creatividad de los pequeños en las escuelas. Ahí es justamente donde actúan los voluntarios de la ONG Kabum. Así es, esta organización sin fines de lucro trabaja para construir mejores espacios de parques de juegos para niños enfocados en las escuelas que necesitan un impulsito. Lo más bonito de este proyecto es que los propios pequeñitos ayudan en la creación del diseño que será el protagonista de sus momentos de diversión. Esto me encanta. Los pequeños en la escuela primaria de Western Hill en Texas participaron en cada uno de los detalles de lo que querían para su parque. Es decir, fueron consultados, qué les gustaría hacer, qué les gustaría tener, si escaladoras desafiantes, si huertos, si actividades recreativas más difíciles o más fáciles, más retadoras, en fin, que obviamente busquen despertar su creatividad e impulsen sus propias reglas de juego. Los niños trabajaron durante todo un año junto a los voluntarios de Kabum y padres que participaron en la construcción y también remodelación de este parque, pues que incluye a todos. Qué maravilla. Los padres como chicos, sí, me encantan. Que les pregunten qué quieren hacer, cómo quieren explorar su creatividad. Este proyecto liderado por esta ONG Kabum ha trabajado también para optimizar las áreas de juego en otras escuelas y comunidades del país. Así que tienen experiencia en eso de construir en comunidad los parques. Y además, quién mejor que los niños para la creatividad y que se les ocurran estas cosas y estos parques tan retadores.